sean bienvenidos una vez más a turbo forstone yo soy chad continuamos esta historia de the legend of zelda a link to the past ay wey hasta me cansé de decir y ya llegamos a esta zona y chequense chequense mucho es el descubrimiento chingada más vean 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 quiero que observen ya nada más aquí estamos como chingados no yo diciendo no mira es que la fórmula está wey en que necesitamos sacar una palanca e inundar todo el lago y que ese lago te deja entrar y ya entramos al pinche de éste así de sencillo y es que estaba justo en la fuente esa de cómo se llama esta fuente la magia de las llamas te protegerán dentro de este calabozo de hielo que pedo contigo chingados es eso a ver me dijeron a ver entiende wey tiende a ver qué onda quién sabe quién me dio ese mensaje pero muchas gracias estos güeyes se les jalaba la lengua estoy casi seguro nos vamos a ver muchachos en una de esas vírtebra de perro a ver aguanten estos güeyes no son a fuerza de hielo así es que estoy chingándonos así vietos mira a eso le llamo servicio hay cabrón siento que si piso y me voy a dar en mi madre a no pensé que era que se rompía o algo así vamos vamos ya llegamos tan rápido muchachos se los dije es que mientras más esté más investigues en todos lados y tú quieres que la bolita que hay otra tan necesito nada de ustedes al rato cuando aparezcan quiero que me den corazoncitos escuchen a ver se va a repetir bolitas corazoncitos esto llegar al botón entonces bueno por ahí llegaré estoy casi seguro a menos que tenga a la madre que fue eso quién sabe a ver pero deja empujarte para allá sí a wills a wills pero voy ahí donde están los patos esos sabes qué vamos chingues este es de bombos venga nos dijeron que el fuego nos protegerá vamos buenas buenas espero que ardan en el infierno perros mira nada más mira nada más que muerte y destrucción chinga y ve me regresaron mi magia dijeron toma chavo la verdad se vio perrísimo no me gustó mucho la canción hubieras puesto mejor una en postproducción pero bueno el trabajo se hace mira qué bueno que vine para acá me encontré el mapito es que yo creo que si llega sin este pero bueno sin este poder yo creo que está muy cabrón que el arma ese mira nada más otra vez otra vez como chingando me vieron terminó chingón luego porque este me quejo de que me digan pinche loco cosas así así es esto no así es esto de andar acá este oye pero el medidor no se me ha bajado como dijeron esto a la madre no me digas que buena vertebra a ver no puedo jalarnos no me digas que voy a regresar y van a estar esos güey van a dejar de cargarme esta madre por si las van no bien todo bien todo bien entonces tenemos que llegar de otro lado ya está abrimos el pasadizo movemos esta madre y nos vamos por arriba bueno al menos ya ya aclaramos toda esta onda o sea el vale pero además no se hace nada pero este sí no y no me pasaba nada eso es lo bueno hola chingada madre es que te digo que estas madres son inmortales o algo así chingaderita yo también tengo que aventar una bomba en medio ya lo vi ya lo vi lo he visto con mis propios ojos pero tengo que hacer como que bueno vamos a matar a estas madres tengo que hacer que que una bomba pegue ahí y la otra me abra y así ya saben no así es que esta bomba eso ay pendejo ay no no lo hubiera aventado que güey ay que bueno que tengo varias porque si no hubiera valido pero para pura madre eso pero me veamos a preparados ya saben que no sé si me van a rodear no sé si hay algo pero esas biches como patos o no sé qué carajos que siempre vuelan juntos muchachos como que siento que me da un poquito de desconfianza ay 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 caray una calaverota gigante a ver si te mueres muchacho o tengo que estar aquí 7 días hasta que se te pinches al toque a verte bro o sea dura para siempre supongo no no esa madre lo gasta un chingo mmm pensemos pensemos ah ya se hace los que nada más se caen y eso a ver ah mira perfecto ahí estaba la información es que él viene con una tarjeta de instrucciones váyala como ahí vive pone así como hey hey no puedes destruir al caballero de esqueleto con una espada solamente cuando él colapsa es vulnerable a otras armas bombas supongo a ver vamos a colapsarlo primero y ya después le echamos un bombín ahí ahí está ahí se lo dejamos de recuerdo ponga su madre ya está y te regresa que amable que amable sujeto dice a ver yo creo que como no te gastaste una bomba y a lo mejor era la única que tenías para abrir aquí bueno si la colocas bien chinga te la regreso toma mi amigo no ah la madre oh 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 y entonces ah cabrón ah faltas tú cabrón yo creo que dijeron no te ay pendejo ah bueno si le dije me pintaron por un momento eh a su madre no me gusta esto cabrón no me gusta esto esperate necesito de mi amigo eso ay 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 diosito santo protégeme protégeme no seas malo agárrala agárrala eso ay 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 ahí viene el mal ahí viene el mal ay cabrón ahora somos tranquilo ahí ya se acabó ah no cambiaba cambiaba hijo de su madre no sé si pegarle esa madre o no ya lo hice no ya estábamos del otro lado qué pex qué pex si agua ay ya ven ya ven ah pendejo pendejo vamos vamos corre corre ahí está corre 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 estamos a salvo no aquí estamos tranquilos eso aguanta aguanta ah si me dio cabrón hijo de su madre hasta metí la panza güey a ver te ve y ahora yo creo que acá no me da ahí está ah si en el otro metí la panza bien pinche hasta casi me desmayo por estar aguantando el aire y resulta que me pega en mi pinche a ver a ver qué dijimos dijimos no a menos que eso a menos que tengas qué corazones sí como chingado 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 apreté algo bueno ahorita no lo necesitamos pero ya sabemos dónde está vamos bien vamos tendidos como bandidos espérame tantito aquí ya los conozco estos esos güey se van a decir no no se vale güey no mames no no se vale el fueguito ya nos quemaste dos veces ya nos vinieron con el chisme y tú está diciendo trampa no no es trampa mi amigo este me costó mi trabajo ¿sabes? eso me costó mucho trabajo estar descubriendo esos pinches circulitos como para que ustedes vengan a decir que a la madre qué chingados es eso cabrón a la madre me sacó un pedo a ver esperen 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 ay shit ay güey ay 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 pinche no tengo llaves es que tiene que ser tanto por acá o por arriba ay qué pinche feo está ese pedo a ver vamos por arriba porque esa escalera se ve como que a ver vamos por arriba vamos por arriba esa escalera se ve que como que tiene el 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 cofresote algo que me van a dar y necesito la llave primero ¿no? a la madre esas madres disparan ah hijos de su rech no por favor no jesus christ jesus y todavía caer en otro pinche helado no seas un mamón ha chingado donde estoy espérame déjame leer el instructivo quítate dame ese corazoncito que me caí me dolió mucho ahí voy ahí voy ahí está chav no uses todo tu poder mágico sin ¿qué? si no posees la medicina de la magia vértebra ahora creo que si debemos irnos por la izquierda ahora prepárate para irte a lo más profundo del calabozo hijo de su madre son para nada es alentador muchachos es horrible ya se le di al pendejín o sea realmente no son tan fuertes pero ay cabrón pero son castrosos ¿no? mira tanta jalada para un corazón para que me lo quitaran de volada corre 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 no seas wey pero si allá a ver a qué horas me dan unos pinches patines o algo así chingao a lo mejor eso es lo de lo de ahorita con esta madre no te vas a resbalar vas a ser dios chingao en estos patines de de la magia y el amor también como chingao y que la chingao contigo cabrón no pues sí ¿qué más me queda? la orillita chingao voy hasta abajo con razón dijo prepárate ah mira mira nada más chingao o sea que tengo que caer de alguna manera del otro lado vértebra de perro ¿había venido por aquí? no no había venido por aquí porque ese es un retín se ve muy feo ay no me das nada cabrón mira aquí está para la otra la llave pero no la tenemos supongo que vamos en buen camino ¿no? hasta ahorita no nos han dicho nada vértebra ahí está una llave voy 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 aguanta mientras esa madre roja no venga para acá a chingar la madre todo bien todo bien vamos a acomodarnos agarramos caminamos regresamos eh todo ay todo es como estrategia de fútbol americano muchachos vete vete a tu casa ahí está que deja que pasen las sombritas te regresas eso porque esa madre es invencible ¿no? mira ¿viste? voy 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 eso controla atrás arriba al centro para adentro que la chingamos que la chingamos es que es castrosa esa madre con que reviva esa chingadera de ahí me va a dar un pinche patatuz muchachos vamos 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 písele 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 ay mira maté una de las sombras ah las sombras no son invencibles voy 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 ah que la chingada contigo vamos 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 oh que la odio los niveles de de hielo ¿quién los inventó? ¿quién dijo? ah ¿sabes que sería buena idea wey? hacer una madre donde el jugador no tenga control del pinche muñequito y se caiga y se mate solito ¿cómo ves? wey esa es la idea más chingona que hemos tenido en años caro métalo en cada pinche juego que encuentren por favor y así surgió los niveles de hielo muchachos así de sencillo y ustedes matándose la cara no es que es diseño de juego discúlpame pero si ah no todavía no es la choncha es otra bien es bueno necesitamos buscar la llave si no crean que fue así una idea genial simplemente fue un wey gastroso que dijo no pues ¿sabes qué? yo opino ay cabrón espérate espérate es de que viene ese carnal y es se ve que es medio grosero corazoncito no me enojaré con ustedes eso oye no es una puerta lo que deja saber bueno ya tenemos una llave vamos a ver ya regresamos no me acuerdo por dónde ir creo que este es un verdadero calabozo calabozo del androide ven ven pingüinin pingüino verde pues yo creo ay pendejo quería aventarlo para el otro lado este va a ser muchachos de esos videos que dices nada vas a quedar así tenso con así todo horrible rayos veremos veremos qué demonios a ver qué tranza con esto vértebra vértebra qué chingados es esto bien tus corazoncito espérate aguanta aguanta está al ladito está al ladito eso ¿podría agarrarme de algo? ah sí mira uuuh ganchito te amo chingado oh 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 vértebra o sea si aquí avanzo este wey se mira uy bueno ya lo activé ya puedo avanzar al siguiente uy eso para acá para acá para acá para acá ay cabrón ah se mueven para todos lados pensé que solamente en horizontal ay mi dios entonces podría ser un desmadre aquí tenemos otra llave vamos a la picadura yo digo que sí porque ay pendejo espera me dejan sacar la capirri no manches muchachos ahorita me doy cuenta que o sea cada pinche cosa que te encuentras es vital eso es está cabrón eh y uno pensando ah no mami yo puedo avanzar el juego sin nada otra llave chingavientes no gastes mucho no gastes mucho ah bombita ojalá encontremos magia porque ya nos advirtieron aguas no gastes la maldita magia porque que chingas no funcionan mis bombas carajo que aquí es el reino de no funcionar nada o que chingados ah entonces no pongan unas aberturas cuando no quieren que usen ay cabrón esperen esperen si ya las tengo puestas tenga señor caballero de la noche oh venía cargadísimo dijo te digo que es de hecho le hace honor a su nombre es un caballero ese canal dijo sabes que ay cabrón dijo toma se ve que no traes trae un chingo de llaves me está preocupando eso porque seguramente son un buen de ay espere ese señor espere ese señor trae un buen de de llaves y eso significa que hay un chingo de puertas por abrir este nada más dijo una ya no seas goloso ya te dieron ocho hace rato si es que no estoy chingando verdad vamos a ver ojalá sea algo bueno el mapa chinga a ver vamos a ver condenamos porque si se ve tenebroso no más son siete pisos no más estamos hasta el último o el último es donde está yo sé que la pinche lengua sabía que la pinche lengua se jalaban suena feo pero yo sabía a ver tú también nada más es para pasar de regreso venga bajemos subamos ah mira llegamos del otro lado si seguramente esta es la llavesota tiene que ser la minche llavesota si y ahora podemos cortar camino supongo ¿no? ¿o no? a ver hijo de su madre ¿no? ah ya ya sé ya sé esperan otra vez otra vez otra vez y ya sé vamos para arriba para arriba de nuevo a ver primero que la chingamos notatores notatores vámonos ahora empujamos este después este chingamebo así son las cosas carambolas y uno hey buenas buenas tardes ustedes conocen a mi amigo el bombos el bombos pues lo van a conocer muchachos es como la quinta vez que lo uso ¿no? algo así pues quién sabe pero pinche explosión everywhere pero ya me estoy preocupando por mi medidor de magia por favor gracias gracias esta madre venía sobre mí chingado venía sobre ese aquí debe estar el botón sí sí entonces en esta madre ya había venido antes ¿no? sí a whips y entonces vértebra era para arriba y es donde está esa cosa horrible ¿no? oh diablos oh diablos pendejo pendejo cagala cagala si no hay problema a ver chingaderas a ver chingaderas no le doy no les doy ahí está ya ya mientras magia sí ya pilla ahí está me acabo de dar cuenta que las las medusitas chiquitas no te no te hacen nada si te acercas solamente cuando eso exactamente pendejo cuando le despegas hija de tu madre corazoncito por favor creo que debí traer esta madre ¿cómo se llama? las este vertela debí traer las este la poción pero es que vean muchachos me traje tres tres este hadas mágicas no sé si fue la mejor idea muchachos pero bueno ahí están vamos a ver tenemos tres corazoncitos ojalá alguien se apiade de nosotros y diga toma vida ahora tenemos que matar otra vez a este güey tenga señor por favor quédese con mi ofrenda que es una bombita como que bajan muy bonito ¿no? así como ¿qué pasó muchacho? ¿cómo estás? más bombas sí entonces aquí ya no me acuerdo dónde voy la verdad a la madre no había forma de creo que no era para allá muchachos chinga la madre aquí nadie me pega a la madre soy este pendejo ¿qué estoy diciendo? que estoy ahí está creo que así era ya me fui a dar una pinche vueltezota pero tamaño olímpica chinga lo peor es que nos va a acompañar ese sonidito durante un ratote espero que encontremos algo a ver aquí están estas bolitas bolitas no sean malas hurtanme no sé sé que al principio fui eso fui grosero con ustedes pero muchas gracias no hay de queso nomás de papa entonces bueno funcionó nuestro nuestro viaje por todos pinches lados espérame tantito me encanta hacer esto muchachos me encanta porque vienen bien chingones y como yo te moriste perro y que que nada combos everywhere lo bueno es que bueno creo que me preparan mi magia sabes eso es todo eso es todo aún no entiendo lo de la mitad de la magia a la madre entonces ahora sí derecha ¿no? hace rato me fui a izquierda a ver vamos a abrir este lado y ver que hay ¿no? bien entonces ya entonces ya dimos una vuelta completa eso está bien entonces venga para acá ey eso eso pucha chica ahora supongo que para arriba para arriba eso aquí no me das no me tienes que dar aunque no que pinche en el pedo que me met no seas no seas ay wey esto es imposible cabrón a ver ahí me caí ajá espérate espérate esa madre saca de onda eh parece un cara de niño totalmente sí totalmente sales ¿dónde vas? chavo ¿dónde vas? eso bombas ¿cómo no? gracias sí sí o sea hay que poner unas cuantas por aquí ¿no? aquí aquí y aquí ah no nomás puedo dos eso entonces este nos tira directamente donde está el pinche cofresote eso eso ah caray encontraste la malla malla o el pues sí un traje azul ¿no? esta armadura reduce el daño que tomas de los enemigos oh y ya la traigo puesta mira que bonito no se esperaron a decir a ver si es de tu talla a ver oye a ver si te gusta sabes o sea algo así no dijeron toma póntela qué bonito ahora soy azul mira qué bonito soy azul soy azul y no me pegan mucho vamos bueno tampoco me confío ¿verdad? porque qué tal si yo bien chido salgo y peguen hijos de su madre cómo no ahorita me desmadran veamos espérense porque aquí tenemos que consultar el mapa a ver estamos en el piso 5 necesitamos caer porque el malo está hasta el 7 entonces estamos en el piso 5 es a la derecha muchachos ya vieron el bug es a la derecha porque si quedamos a la izquierda quién sabe dónde carajo nos vamos mira nada más qué buen consejo ah caray y dónde a ver espérense dónde estaba esa madre para cambiar el ah ni modo creo que vamos a tener que irnos hasta ahí a ver dale a todo dale a todo lo que puedas tú dale con este no te das nada de toques 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 aquí es todo seguro ha de tener este una a la madre señor a la madre señor eso corazoncillo toma y le encargo a esta señor eso y eso regreseme mi bomba muchas gracias por haber participado en el proyecto link lanzabombas como chingadas no a la madre esto tendría que prender no estas madres ya van varias veces que las veo pero no les puedes prender no les puedes poner nada ven estamos ahí vamos el chisme verte que bueno que me traje esta madre jeje que buena onda que buena onda espérate que chingadas quieres usar una de esas espérate estamos bien todavía no hay problema tú tranquilo corazoncito amigo me tienes que dar un corazoncito porque si no eres malo maldita sea ah caray ay wey no la no la había dejado atacar en todo este tiempo se pone bastante locochón eh dale eso a ver vamos a abrir esta y vamos a ver que hay no eso aquí está chingada madre no 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 eso pinche poder de destruir un chingo de cosas ah ya me están preparando muchachos ya me están preparando para el final vamos vamos ah cabrón pensé que me iban a dar más más este más corazoncitos a ver ya vimos que el final está hay que chingada o sea huevo algo lo tiene que apretar que una bomba una bomba nada a ver aguantar otra vez aquí no no funcionó mi plan maldita sea media hoja de romperse la cabeza después y ahora ya está vamos a aventar estas madres nada más uno pues nada más uno se puede así es que entonces vamos a llevar este porque había uno de esos pinches madres ah demonios me canso estar en la razón chingado ay pendejo no sean malos y regálenme dinero ay cabrón este güey si corremos rápido es que de hecho corre mucho ahí está te pego te aviento te destrozo vientos corazoncito espérame me distrae este canal no saltes no saltes eso tu encargo ese ya está agarramos esta madre y ahora sí muchachos a lo que nos truje ay no seas mamón una hora teambulando estúpidamente más tarde ahora sí muchachos pude tirar esta chingadera carajo pude hacerlo por fin di una vuelta esota me perdí como cuatro veces chinga hice un buen de porquerías y tonterías para que estos güeyes digan no es que el primero que aventaste que crees ese no sirve mijo tienes que tener el nuevo no entiendes amiguito no más es que la neta o sea bueno ya ya pa que chingar me enojo ya pa que chingar me pongo excusas tontas y y y sin sentido venga a ver que nos espera chinga el destino caramba ya estoy bastante bastante este irritado eh saben es que si está muy del asco esto vale pero ay cabrón chingaderitas a ver que tengo que hacer ahora aquí como que se ve mucho de un acertijo vaya no como lo ven ustedes oh hijo de su re chingada cabrones hijos me sacaron y lo peor es que tengo contado unos corazoncitos cabrones pinches inconscientes ay diablos 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 este ha sido una experiencia religiosa muchachos a ver lenguas si nada más para abrir la puerta de regreso lengua tampoco tú no tú ah sí tú sí ajala baraja ¿se puedo empujar? no, nada más te ajalo ¿se puedo empujar? ahí está pues vete para allá ahí me esperas mi amigo ahí ya lo tengo puesto que voy y abrimos este pedo y hay un pincho yo a ver qué chingados porque ya se largó un chingo esta madre ah jajajaja espérame tantito este a huevos con fuego vale vale perro ay quebrón vale vale perro me dan esas cositas yo creo que sí pero hace rato no con razón me decían cuida tu pinche medidor de magia lo vas a necesitar amigo pero ya ábrete sésamo ahí está oh dios aguanten 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 a la madre ¿por qué siempre son un chingo? ¿no pueden venir de a uno? de a uno nos la llevamos chingón eso ahí le clavé a los dos ¿eh? dónde le dale por aquí chinga y si uso un bombos ¿me alcanzará? no mejor no ¿a qué tal si estas se vuelven a congelar una madre así? y me van a agarrar por sorpresa no 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 aguanta 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 aguanten aguanten aquí una ya se murió una ya se murió vengan aquí vengan aquí vengan ay hijo de mi madre ah pendejo no no ah vientos vientos oye la túnica se me está sirviendo muy chingón ¿eh? porque normalmente los jefes me bajan como pinches ya 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 necesito necesito no man necesito que me den una placa así conmemorativa de wey lo lograste con un demonio maldita sea chinga uff rayos qué buena aventura muchachos qué calabozo tan más asqueroso imagínense siete pinches pisos más la la planta alta no ma qué asco qué asco ahorita le voy a reclamar a la doncella chinga a ver chad gracias a ti pude escapar como dijeron todas las doncellas anteriores pude escapar de las garras de los monstruos malos muchas pero muchas gracias papi gracias entonces tengo que leerte esto que me dejaron aquí en un papelito una servilleta creo dice la gente de gilia fue controlada por poderes muy fuertes y muy misteriosos e incluso los siete sabios ok me sigues me sigues pero la sangre de gilia se ha hecho más delgada y más débil con el tiempo así que todos los que cargamos esta sangre que somos este descendientes de los siete sabios pues ya no tenemos muchos poderes o al menos no son tan fuertes hijos sabes si lo sabes si me estás catándose un poquito entonces nuestros poderes deben incrementarse cuando nos mezclemos con el coraje de los caballeros tranquila tranquila antes de que de que prosigas déjame decirte algo que lo traigo aquí desde hace rato para la próxima dile a tus amigas para la próxima que me manden a un calabozo por favor de la manera más atenta por favor díganme que demonios hacer estuve como dos pinches horas ahí dando pinches vueltas cayéndome por cuanto hoy yo encontraba para ver si llegaba hasta ustedes ya lo saqué ya puedes seguir puedes seguir ay que lepero que asqueroso ay ay que asco déjame seguir con mi historia entonces debemos de mezclar el coraje de los caballeros con la sabiduría de los sabios sabes entonces pero solo por un corto tiempo va a permanecer la puerta abierta la que une los dos mundos el de la luz y el de la oscuridad perrin si lo sabes si lo sabes así que si si tú logras vencer a Ganon este mundo se va a desaparecer y la trifuerza pues tendrá un nuevo poseedor yo creo en ti aunque seas un grosero un asqueroso un zoés y un lepero así que buena suerte la vas a necesitar perrin ¿entendiste? ¿te quedó claro? pues pues sí disculpa lo que hice antes no estuvo lo he hecho hecho está en el pasado ok que la fuerza o el camino del héroe te lleve hasta la trifuerza y cosas así ya me voy groserote bueno lo hemos conseguido hemos logrado la hazaña ya somos azulitos por cierto eso se me había olvidado que bonito ya podemos salir y lograr nos faltan a ver si más nos faltan dos muchachos dos templos y ya lo acabamos bueno dos templos y enfrentar a Ganon supongo en el castillo más grande y revoltoso que nunca habías visto que es como todos los malditos siete castillos juntos así de asqueroso nos espera yo creo pero bueno ya estamos cerca ya estamos cerca ahí están los siete cristales solo tenemos cinco si llegaron hasta aquí muchachos consideren suscribirse y darle un gran like a este video si algo lo más mínimo les gustó si entonces nos veremos en un próximo capítulo de esto de The Legend of Zelda Link to the Past la aventura continuará en nuevo capítulo no se lo pierdan aquí en TurboFoston yo soy Chad bye y y